Es de Colombia ¡Gózalo, México! ¡Mi cumbia, la propia! ¡Oye! ¡Jorge David Mesa! Un poquito de bajo para Eric, Francisco y Espillo ¡Y vuelve el tambor! Oye querido, de la comisión ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Candomesa! Y estamos con el sonido. ¡Caldesa! ¡Gracias!